Música 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 DJ Gracias, Naki Namato. ¿Yé, Kanaala, Koka Dana, Ippi, Katingu, Dana, Rajito, Aadagana, Nunezhe Rajita? ¡Suscríbete! 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 no, 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 no ¿por qué no se obtener por qué van de vosotros? este pará, ¿por qué van de vosotros? ¿por qué van de vosotros? el agua ¿o qué edad? el agua el agua ¿por qué usar pús quem le vete? ¿que seguir pasar con el agua? ¿ve de lavamiento? ¿Qué es lo que te dice ? Mira, mira lo que tenemos en el concixto ¿Me dice lo que dice ? Ah, mira Me dice lo que dice Mira, mira lo que dice Mira lo que dice lo que dice la otra vez No, mira, mira lo que dice Zadno lo que dice Si, no te dicen vas a irlo Y te dicen la otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!